Música Bienvenidos una vez más mi público querido en The Copas con Natalie y en esta ocasión me encuentro hoy en la presentación de la película El Hombre y el Espíritu más adelante estaremos conversando con el escritor, editor, productor de esta película José Tono Paniagua y también con el conocido comunicador Frederic Martínez El Pachá y por supuesto la protagonista de la película la actriz Yomaira ellos van a contarnos un poquito de cómo fue esta experiencia para ser parte de este elenco y por qué se basa José Tono Paniagua en escribir primero el libro en inglés sobre esta película y ahora ponerla en la pantalla para que el público televidente tenga un poquito más de lo que es en lo que se basa la fe de nuestro Dios Gracias, no se vayan porque ya regresamos El Hombre y el Espíritu es la historia de un escritor ateo que se ve en mala situación económica y se muda para el Alto Manhattan donde una muchacha asesinada en el Bronx su cuerpo es ocupado por un espíritu que no se sabe de dónde viene y trata de convertir a Richard en un creyente La cosa se complica cuando un maestro de la víctima reconoce a la chica y le dice a los padres de la muerte ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Dale, taxi! ¡Dale, dale! Dígame, señor Dígame ese carro Que ustedes siempre dicen porque yo soy ateo que no creo en Dios Dígamele ese corazón ¡Transfórmalo, mi Dios! Y como le prometí anteriormente acá me encuentro con el escritor, editor, productor, con el responsable de la película El Hombre y el Espíritu Gracias por estar en The Copa con Nara, Lito Muchísimas gracias por tenerme Y, bueno, si a mí no te veía yo pensaba que ya tú no me querías No podía yo no darte apoyo en un momento tan importante como lo es estar aquí hoy presentando tu película Ya sabemos que escribiste primero un libro sobre el Hombre y el Espíritu y tuvo mucho éxito Es un mensaje muy positivo sobre cómo tener la credibilidad, la fe, la cercanía hacia Dios Y quisiste traerla ahora a la pantalla en español utilizando varias de las personalidades especialmente a nuestras raíces que son dominicanas Y me gustaría que le hables al público de Copas con Nara ¿En qué se basa la película? ¿Exactamente cómo te esmera? ¿Qué pasa en la película? Bueno, lo que sucede es es la vida de un ateo que tiene como siempre sucede en la vida que la persona que más grita y se queja y no cree en Dios es la que tiene todo Siempre el que busca a Dios es el que está en mala Ay, Dios mío Y este es uno que tiene todo Inclusive, tú sabes que todos los viejos siempre viven con Siempre, algunos viejos siempre están soñando con una muchacha joven Entonces, imagínate, muchacha como tú, este viejito Oiganlo, ustedes lo escucharon de acá Entonces, él tiene todo eso Inclusive, tiene la suerte que Dios se le manda a una muchacha joven que lo quiere Porque hay dos carácteres Hay otra que joven que vive con un viejo pero es para el interés del dinero Ese tiene la suerte que está con una que lo quiere Y con todo y eso él no puede aceptar a Dios Él dice que Dios no existe y que no hay prueba Y ustedes van a ver de una forma increíble como un hombre descubre a Dios de una forma que usted nunca la ha visto eso sí le garantizo En la pantalla nunca han puesto una historia de una persona que encuentre a Dios que sea en esta forma en una forma con mucha metáfora como la Biblia con mucha metáfora pero no es de la Biblia ni de ninguna religión es una cosa completamente que hasta un musulmán dice ¡Oh, Dios! porque se trata de Dios yo lo puse hasta ese punto para eso mismo para que todo el mundo comprenda que hay un Dios que lo primero es aceptar que hay un Dios porque como lo dicen en la historia no hay prueba de que Dios exista pero tampoco hay prueba de que no exista Exacto Y entonces es en eso que se basa y tú vas a ver en una forma increíble en una hora y 40 minutos como este caballero llega a enfrentarse a Dios y prometemos que en De Copas con Nara le vamos a tener lo que se llama el corte final hoy como él ya dijo es solamente la reacción del público para ver qué ellos piensan que quizás se le pueda cambiar añadir cómo está la película qué mensaje en realidad se está llevando pero sí vamos a estar contigo hasta el final y yo sé que todo va a ser un éxito y te agradecemos que estés aquí compartiendo esto tan importante y dejándole saber al público exactamente que eso es una producción productiva y que ya cuando tenga el corte final pues entonces todos están invitados para que puedan ver la película qué puedo decirte qué puedo decirte más muchísimas gracias gracias a ti muchos éxitos en todo en el futuro gracias bueno y otro de los actores que participan en el hombre en el hombre y el espíritu se llama Sergio Santo mejor conocido como Chequín Ley él es también artista de género reggaetón cantautor dominicano que ahora mismo también se está estrenando como actor dime cómo fue esta experiencia de haber participado en esta película del hombre y el espíritu ya que en realidad tú eres cantante de reggaetón bueno claro que te voy a decir todo eso realmente me siento muy satisfecho de haber tenido la oportunidad de participar en una película para mí tan buena como esta ya que es mi primera vez y realmente es una experiencia que no tiene precio este cómo te siente más cómodo cantando reggaetón o participando en unas películas como esta la verdad me siento mucho más cómodo actuando te sientes cómodo actuando es tu primera experiencia como actor así es mi primera experiencia mi primera película y espero seguir en el cine hasta y en qué se basa tu personaje un poquito más o menos de lo que qué pasa en el personaje que encarna en el hombre y el espíritu claro que te voy a decir mi personaje es me llamo Ramón en la película es un personaje en el que me desenvuelvo como informador principalmente soy ayudante de un súper pero mientras también estoy mirando lo que otros hacen para contar y tras ser sobornado a cambio de información y me lo disfruté muchísimo me sentí muy bien porque como me gusta mucho el dinero y en la película yo cuento mucho dinero y me siento muy bien entonces quiere decir que Ramón este con Sergio Chequín ley el cantante pues entonces hay algo de conexión algo donde tú puedes decir que te conecta con el actor y quién eres tú en tu vida íntima en tu vida personal sí se puede decir yo siento que según tú veo tu expresión disfruta lo que hace disfruta la actuación y disfrutate el papel así es es cierto ok bueno pues entonces muchas felicitaciones que todo sea un éxito y que esta no sea solamente que la primera película que haga pero que te veamos muchas otras más en el futuro y que bueno que esté por el salón de la fama en el futuro gracias gracias bueno y como lo prometí en estos momentos me encuentro con una de las actrices de la película El Hombre y el Espíritu su nombre es Katia Santo y ella nos va a explicar un poquito de cómo fue su participación y cuál fue su experiencia ¿cómo está Katia? bien mi amor gracias por estar aquí con nosotros y sentir el apoyo tuyo aquí la experiencia que hemos vivido gracias a Tono Pariagua que me hizo formar parte de ese sueño que él tuvo un sueño hecho realidad como es el hombre y el espíritu mi papel es un poco se ve mucho mucho que se ve muchas mujeres que se buscan se ven en la situación económica de estar con una persona no muy de acuerdo a su edad pero para salir de la situación económica en que se encuentra se buscan uno que le paga el cable uno que le paga el teléfono pero ese es mi papel estoy viviendo con una persona mayor que yo para salir de la situación económica que me envuelve podremos decir entonces que el mensaje a través del personaje que encarna en la película es llevar este mensaje que quizá por la situación económica busca esta persona pero no hay amor lo que decimos es el puro amor no existe en esta relación exactamente por la plata baila el mono como dice nosotros sabemos que el hombre y el espíritu es una película que se basa mayormente en cómo hacerle credibilidad a aquel ser humano que no tiene fe en lo que es un dios de cómo se utiliza un espíritu a través de un cuerpo para poder llevar ese mensaje que sí que dios existe invitaría al público especialmente al público de copas con narali a que vean el hombre el espíritu claro que sí y sobre todo apoyar el talento dominicano habemos muchos talentos aquí que nos sentimos ese apoyo de nosotros mismos de nuestras raíces debemos de apoyar el talento dominicano sobre todo el director de esta película Tono Paniagua ha hecho un esfuerzo tremendo para llevar ese sueño ese sueño que él tenía plasmado en un libro que sacó a la vida a la vida real pero hay que apoyar señor hay que apoyar y espero que con Dios delante ese mensaje le llegue a lo más profundo de cada corazón del que esté ahí en esa pantalla grande viendo el hombre y el espíritu pues ya que ustedes saben los invito a que vean el hombre y el espíritu cuando ya estén para presentarse en los teatros de acá de la ciudad de Nueva York como dice Katia es un mensaje diferente a través de lo que es la credibilidad la fe hacia Dios hay muchas películas que se basan en lo que es la violencia prostitución que vende el sexo la vanidad pero esto ya un poquito más que es la fe y tenemos que tener este tipo de producciones una producción que deje que deje algo algo de aprendizaje no nada para que un mensaje positivo no violencia no vender lo que es la vanidad el sexo promoción esto es algo que de verdad tenemos que poner atención y por eso es que tenemos que darle apoyo y apoyo a lo nuestro a los dominicanos felicidades Katia y mucho sesito más un placer gracias gracias por estar en The Copas con Natalie gracias y esto ha sido todo en The Copas con Natalie espero que como siempre lo hayan disfrutado y que haya sido de su agrado este reportaje sobre la película El Hombre y el Espíritu y ya más adelante tendremos un poquito más de lo que será el corte final de este cortometraje pues será hasta el próximo sábado chao peace